Una mujer muy espiritual y todos los días, especialmente ahora, agradezco, agradezco amanecer. Rebeca Jones partió este 22 de marzo a los 65 años. Ante esto, el mundo de la farándula se mostró profundamente conmocionado y varias figuras del espectáculo no dudaron en reaccionar, lamentar y externar sus condolencias hacia los seres queridos de la famosa. Pero lo que no sabíamos es que esta lamentable noticia nuestra querida Rebeca ya la había predecido, pues en una entrevista junto a Patty Chapoy nos contó todo acerca de su enfermedad. Yo llevaba tres veces de muchas molestias en el vientre, de implazón en el vientre. Donde nos cuenta en vida que al principio no se imaginó que sería algo tan grave y pensaban incluso que se trataba de algo muy común como una colitis. Me fui de vacaciones a Nueva York, la panza iba, subía, bajaba, yo no entendía qué estaba pasando, regresaba. Nos cuenta cómo ya no podía más, cómo se dio cuenta de que no era lo que le habían indicado los médicos. Para regresar a México yo ya no podía más. Era un embarazo, digamos, de nueve meses. Hasta que me hicieron una colonoscopía. Y hasta que por fin pudieron dar con lo que realmente tenía y la quejó durante tanto tiempo. Era un líquido epitelial. Es un líquido que... Habló de lo que enfrentó sin miedo alguno y más bien aliviada de por fin saber qué era lo que realmente padecía. No fue miedo. Fue paz. Fue... Si yo me voy, si Dios quiere que me vaya. Y sí, señores, el médico le dio hasta la fecha y las indicaciones de qué era lo que iba a pasar. El gastroenterólogo me dijo, te quedan de cinco a siete años de vida. Y yo... Y acá incluso parece que ella ya sabía que era lo que le esperaba y estaba completamente en paz con su vida. ¿Qué reaccionan ante esta noticia tu hijo y Alejandra? Bueno, Max con muchísima fortaleza. El día que se lo dije en el hospital... Incluso nos comentó cómo su hijo y su exesposo han sido su pilar para ayudarle a enfrentar toda esta situación. Sus ojitos se me llenaron de lágrimas, pero me agarró la mano fuerte, fuerte y me dijo, mamá, estoy contigo. Pues sus últimos días lo pasó al lado de su familia y seres queridos y cercanos. Se le vio visiblemente afectada y esto nos dijo en redes sociales. Créanme, ocho días en terapia intensiva adelgazan a cualquiera. Ya los recuperaré, pero esa es la menor de mis preocupaciones. Ahora solo sé que cada día estoy más fuerte y sana. Y no, no pido un milagro como algunos dicen por ahí porque sé que Dios siempre está conmigo. No, tampoco estoy luchando porque todos luchamos día con día por vivir. Al menos yo pienso que así debería ser. Lo que sí estoy haciendo es disfrutar de cada segundo de vida, probando sus manjares, sus momentos agridulces, aprendiendo de las cosas bellas y no tan bellas, pensando cosas lindas, colocó. Así que lo que sabemos de nuestra querida Rebeca es que vivió su vida hasta el final, mirando el lado bueno de las cosas, sonriendo y pasando este valioso tiempo con las personas que más amó. Nos da paz saber que en sus últimos días nos pasó, así como ella misma lo dijo, muy feliz. Que descanse en paz, Rebeca Jones. Rebeca Jones. Rebeca Jones. Rebeca Jones. Rebeca Jones.